Y la Asociación Hacendera se ha concentrado en Soria en el marco de la segunda semana estatal para protestar contra la ganadería industrial. La Plaza de las Mujeres ha sido el punto de encuentro para que la Asociación Hacendera denuncie junto a otros colectivos vecinales el modelo de la ganadería industrial que se está desarrollando en la provincia. Aseguran que este tipo de explotaciones se está aumentando de forma preocupante y que es insostenible, pero no sólo ecológicamente, sino también para el devenir económico y sanitario de los pueblos. Además, consideran que este modelo ganadero no ayuda al desarrollo del mundo rural. Begoña Izquierdo, portavote Hacendera. Este sistema de cría de animales industrial genera también otro... o sea, una falta de desarrollo en los pueblos, genera despoblación. No se pueden desarrollar los pueblos con otro tipo de modelo, con otro tipo de proyecto sostenible, de turismo, de casas rurales, porque, claro, los pueblos se llenan de malos olores, de moscas. Frente a este modelo de ganadería industrial intensiva, apuestan por los beneficios de la extensiva. Nosotros abogamos por otro tipo de modelo, de modelo familiar, a pequeña escala, y con la crisis climática en la que estamos ahora mismo, pues es la única forma de sobrevivir y de que sigamos hacia adelante realmente. Demandan a las administraciones, tanto al Gobierno Central como a la Junta, una moratoria de cinco años para paralizar todas las autorizaciones de nuevos proyectos de este tipo. Creen que es urgente una transformación del modelo. Desde la asociación se muestran preocupados también por el aumento de nitratos en las aguas subterráneas, tras los análisis que han realizado. Estamos haciendo mediciones en la provincia y estamos viendo niveles espectaculares. Ya la Unión Europea ha llevado a España al Tribunal de Justicia Europeo por esta cuestión, por saltarnos la directiva de los nitratos a la torera.